Con este sabor y cremosidad es normal que el aguacate cada vez tenga más fans por todo el mundo. Conocida como el loro verde, esta fruta se ha ganado el título de superalimento. Su popularidad está llegando a países como China, pero donde ya está muy instalado es en Estados Unidos y cada vez más en Europa. Aquí, cerca de Málaga, en el sur de España, se concentra la mayor producción de aguacate de toda Europa. En estos campos conviven cultivos de secano como el olivo o cultivos de regadío como el mango, el lychee y, por supuesto, el aguacate. El aguacate se integra aquí perfectamente con lo que ya existía. Lo ves aquí junto a los olivos, naranjos, árboles autóctonos de la zona como los alamos estos. Ahora bien, cuando etiquetamos un producto como superalimento, ponemos su sostenibilidad en jaque. El boom de consumo de un producto a menudo conlleva transportarlo de un lado al otro del mundo y, además, suele estar asociado con la sobreexplotación del agua y la tierra. Ese es el caso de México, el mayor producto de aguacate del mundo. Incluso los narcos han entrado en el negocio. Las extensiones de monocultivo arrasan con sus bosques y desplazan otros cultivos de los que dependen las comunidades locales. El 80% de los aguacates mexicanos se destinan a saciar el apetito de los Estados Unidos. Su consumo por persona ha aumentado más de un 400% en los últimos 20 años. Ahora bien, el gran reto del aguacate es la cantidad de agua que requiere su cultivo. En algunas zonas, hasta 1.000 litros por kilo. Ese reto se complica aún más en tiempos de calentamiento global y de sequías cada vez más fuertes y frecuentes. Los últimos años está lloviendo realmente menos que lo habitual y eso aumenta las restricciones a la hora de regar. Entonces, tal como se está viendo, no cabe expandir los cultivos. Incluso si se agrava, pues se tendrán que perder cultivos. Como cualquier cultivo de regadío, no el aguacate en particular, sino que sea naranja, limón. Sin embargo, Gerardo recuerda que en la zona es muy difícil vivir de la agricultura de secano. Por eso, se está esforzando en conseguir un riego más eficiente y usa distintos tipos de aspersores según la necesidad del árbol. Es decir, en la medida en la que todos seamos responsables desde el punto de vista medioambiental, nos irá mejor a todos. Si nos desplazamos a Chile, el acceso al agua se convierte en una cuestión de derechos humanos. El agua está en manos privadas desde hace 40 años. Más de dos tercios del agua dulce del país se emplea en la agroindustria y además se exporta el 70% de su producción de aguacate. Ya no es solo la producción, nuestra biodiversidad, sino es el derecho a la vida el que está siendo afectado. En algunas de las zonas del país donde se produce aguacate, el agua para consumo diario está muy restringida. Un palto consume en verano del orden de 187 litros día de agua y una persona no tiene derecho hoy a tener 50 litros de agua al día. Pero, ¿y qué hay de las grandes ganancias que aporta este cultivo? No solo hay un impacto negativo en el medioambiental, pero hay un impacto negativo en el medioambiental. Porque esos sistemas de aguacate no están gestionados por pequeños agricultores. Están gestionados por grandes corporaciones que están comprando tierra, retirando a la gente de esa tierra que lo hacía originalmente, y colocando en solo una sola planta, los aguacates. Cada vez aparecerán más países productores de aguacate. ¿Es necesaria tanta producción? ¿Y qué tipo de producción es necesaria? No creo que debemos cortar la consumencia de avocados. Solo debemos consumir un avocado diferente que promueve la diversidad, que promueve las economías locales, que realmente recompone a los agricultores, no solo a las corporaciones, uno que es sustentable ecologicamente y socialmente. No es decir no a la exportación, que acá es difícil vender, por ejemplo, los productos orgánicos. En esa articulación el consumidor debiera estar informado de dónde viene hacia dónde va el producto. Lo cierto es que, sea cual sea el producto, podemos informarnos sobre su procedencia y cultivo. Si viene de cerca, más fácil será de rastrear. Prestar atención a las temporadas de cultivo y moderar el consumo. El aguacate en España, por ejemplo, se produce de noviembre a mayo. Y cómo no, reducir el desperdicio. ¿Sabes cuál es el mejor aguacate? El que no acaba en la basura. Al final todo se resume en un consumo consciente. Pero claro, para ello necesitamos información veraz y detallada y sistemas de certificación en los que confiemos. ¿Y tú cuánto aguacate comes? ¿Y te habías planteado alguna vez su impacto ambiental? Cuéntamelo.